Jamás yo me he ocupado en hablar mal de su padre, por más dolor, coraje o cosas que me hayan pasado. Pero como digo, todas las cosas tienen, todos los actos tienen consecuencias y Leonel va a crecer y se va a dar cuenta. Qué bueno. Oye corazón, ahora evidentemente es muy conocido toda esta situación que lamentablemente está pasando con el papá de tu hijo y esta situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Pues, ¿cómo estoy? No voy a mentir, como la gente lo sabe. Hay días muy buenos, hay días muy malos, pero estoy fuerte, estoy, como lo he dicho, tranquila y haciendo las cosas que tengo que hacer, Jordi. Y al final de cuentas yo tengo que ver por la seguridad y el bienestar de mi hijo, que eso es lo más importante. Y nada, pues te digo, a veces es muy tedioso todo este tema porque me es triste, ¿no? Como tenerlo que andar ventilando todo el tiempo, que no era ni mi deseo ni nada. Yo soy una mujer sumamente frontal. Cuando hay temas hay que arreglarlos, pero cuando se hace este rollo tan grande y cuando evidentemente todos ustedes se dieron cuenta lo que pasó ese día en la plaza, que trató de quitarme a mi hijo de esta mala manera, pues yo soy una mujer que puede estar muy calmadita, pero no me voy a dejar. Bueno, además estamos hablando de tu hijo, yo creo que para cualquiera, digo, y no estoy tomando evidentemente ningún lado, solamente comentando, un problema con hijos en medio es muy delicado, porque tanto para el papá como para la mamá, pero bueno, creo que especialmente para la mamá es algo tan fuerte, yo creo que el hecho de dar a luz a un bebé, el hecho de ser madre, es muy serio, ¿no? Ahora, yo como padre te puedo decir también que yo no ver a mis hijos me pondría muy mal, pero claro, hay muchos elementos más que solamente decir los ideales, ¿no? Claro, yo desde que me separé, mi idea no era evidentemente quitarle el derecho o el que viera a mi hijo, o sea, cuando yo me separo, me separo de una manera, pues, con todo el dolor de mi corazón, pero lo agarré de la manera más adulta posible y decir, bueno, estos son nuestros problemas, pero bueno, tú puedes estar viendo al niño, pero cuando él hace este tipo de actos, evidentemente todo tiene consecuencias, y yo no confío en este ser, yo, mi hijo, no estamos seguros, todas estas mentiras y toda esta cosa de desacreditarme todo el tiempo, pues, evidentemente, voy a responder y me duele, porque nuestros problemas como adultos son nuestros problemas, el niño el día de mañana va a ver todo este tipo de cosas, y el niño también le hace falta a su padre, por supuesto, pero si hay un padre donde yo me voy a hacer responsable de mis cosas, Jordi, de mi decisión, de mis errores, pero si hay un padre donde no se hace responsable de un hijo, ¿qué te digo? Está cañón, ¿no? Y también haciendo, ¿qué te diré? Actos poco congruentes, ¿no? Poco amoroso. ¿Cuánto tiene tu hijo? Mi hijo tiene un año y medio. ¿De alguna manera le explicas algo o no hay necesidad de explicarle? No entiende nada de lo que está pasando. Yo digo que sí entienden, evidentemente mi hijo es tan chiquito que no puede ir a una terapia, por ejemplo, ahora, pero yo le hablo mucho y le digo que fue concebido totalmente con amor, que fue pensado totalmente con amor, que bueno, ahora las cosas, porque él le empezó a costar trabajo para dormir, no sabes, de verdad que ellos resienten cosas, claro, y de repente existía un ser en la casa y de repente ya no está ese ser, entonces le empieza a faltar, empezó a no dormir bien, empezó a estar como mucho más, pues no sé si enojado, pero hacía como berrinche, ¿sabes? Entonces trato de hablar mucho con él y eso, porque yo soy una mujer que trato de cuidar mi integridad, tanto física y emocional, y eso se lo quiero transmitir a mi hijo. Si mi hijo nació en una familia donde le va a faltar una pata a la mesa, pues así es, y así tendrá las herramientas para salir adelante en esta vida, ¿me explico? Claro. Entonces eso me encargo todas las noches. ¿Tienes esperanza de que las cosas se solucionen? Sí, sí, porque... O sea, ¿es parte de tu objetivo? Por supuesto, sí, porque es mucha energía desgastada, mucha. Deseo que se arreglen de la mejor manera para él, ¿sabes? Ya yo mi dolor, ya mi tristeza, mi duelo, yo me lo llevaré, pero lo deseo para mi hijo. Y si se van a arreglar, que de verdad sean de la mejor manera, ¿no? Claro. Digo, te lo... Y a ver qué pasa, porque pues ir avanzando, porque esto es muy lento. Sí, sí, mira, digo, evidentemente como digo, no quiero ahondar en el tema, porque no es el, ni quiero hacerle sentir incómoda ni nada, pero me parece interesante porque es una situación que lamentablemente muchas parejas viven, muchas, muchas, muchas más de las que quisiéramos, ¿no? Y siempre hay dos lados y dos opiniones y dos situaciones y dos ángulos. Y pues lo que más espero es que las cosas se resuelvan. Siempre, siempre, creo que los papás, lamentablemente no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, pues debemos de pensar en nuestros hijos. Escucho que, pues, es evidentemente para ti uno de tus principales, tu principal objetivo. Espero que también para su papá lo sea. Y que pronto esto sea, pues, un episodio más de la vida, porque sé que a todo mundo le duele, pero nunca a nadie más que a los niños, ¿no? Exacto, porque esto va a quedar grabado, Jordi, ¿sabes? Mi hijo un día va a preguntar, mi hijo un día va a ver esas cosas. Entonces yo sí, dependientemente jamás, yo me he ocupado en hablar mal de su padre, por más dolor, coraje o cosas que me hayan pasado. Pero, como digo, todas las cosas tienen, todos los actos tienen consecuencias y Leonel va a crecer y se va a dar cuenta. Ahora, yo no puedo exigirle a un padre cuando también, deja tú lo que hizo. Bueno, oye, ¿está bien? Oye, unos pañales, oye, una leche. Oye, ¿qué necesita? ¿Un abrazo? También sí. Eso no te nace, perdón, yo no puedo. Claro. ¿No? Pues eso no se lo puedo inyectar. Entonces también eso es doloroso. ¿Vives tú con tu hijo? Sí. Sí, vivimos. ¿Duermen juntos? Pues en el cuarto. Sí, de hecho sí, porque ya dormía él en su cuarto, que de hecho lo estoy hablando con la terapeuta, eso es un temón. Porque él dormía ya en su cuarto, ya lo había logrado que él tuviera su espacio. Y cuando sucede este suceso de que, pues yo lo necesité y para mí fue horrible. Y yo tenía una psicosis espantosa, entonces me lo llevé a mi cuarto. Dije, bueno, si tumban las paredes, pues que nos encuentren juntos, ¿sabes? Y aquí, qué mejor que con su mamá, aquí lo voy a proteger. Entonces, pues sí. Hoy y yo, Leonel, dormimos juntos y es un tema porque, ya sabes, yo así en un huequito de la cama y el otro está súper expandido, pero bueno, poco a poco. Te deseo que todo salga muy bien, que acabe lo más pronto posible. Sí, sí nos duele ver de repente a nuestros hijos en una cierta situación, pero como dices tú, la vida se va dando de ciertas maneras, todos tenemos que enfrentar diferentes cosas. Eso también nos hace quienes somos, nos forja el carácter que tenemos. Y estoy seguro que pronto saldrá todo bien y estará todo, espero que así sea, todo esté perfecto. Pase lo que pase, va a estar bien. Va a estar bien, 100%. Va a estar bien porque hay alguien que está pendiente y que lo está cuidando y espero también del otro lado que las cosas se solucionen. Amigo, me da mucho gusto la familia que tienes. Tienes una familia muy linda. Te conozco muy bien. Eres un hombre muy enamorado. Eres un hombre, pues tuvimos, tuviste una novia muy cercana a mí. Sí. Fuimos familia o hemos sido familia durante mucho tiempo. Sí, sí. Eres una persona decente, linda, simpática, trabajadora. Y me da mucho gusto que estén los dos aquí. Me da mucho gusto que la vamos a pasar muy bien. Me da mucho gusto que nos vamos a divertir, vamos a relajar, vamos a jugar. Venga. Y padre. ¡Va a tomar! Pero fíjate, dijiste algo bien bonito. Dijiste algo bien padre, porque las personas que nunca han tenido un problema con una sustancia, pues puedes disfrutarla siempre. Por eso es lindo y también por eso está muy padre lo que Willis también decidió. Yo digo, ahorita paro, muevo, tal, para poder seguir disfrutando de la vida responsablemente. Responsablemente. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!